...ajustes de alrededor de un 15-20% en el costo de nuestros materiales de construcción, sobre todo lo que son los procesados y los de exportación, que es cemento, varilla, prácticamente todos los polvos, aluminio, vidrio, algunos de ellos, no todos en la misma proporción. Sin embargo, estamos trabajando en la Canadebi Nacional para realizar convenios con los productores de estos insumos para poder mantener estables los precios. Definitivamente, este 15% o este 20% no se reflejan directamente en el precio final de la vivienda porque el porcentaje de incidencia para la construcción de las mismas no es en ese mismo porcentaje. Ya hubo un ajuste este año por el cambio de salario en el precio de las mismas y bueno, hay que ajustar el tema de utilidades y de indirectos. Tendremos que ser más eficientes en la construcción de nuestras viviendas para ofertarlas en mejores condiciones al mercado. ¿Entonces los precios se van a mantener de la vivienda o va a haber ajustes? Ya hubo ajustes, ya hubo ajustes este año. Aproximadamente oscilan entre el 5 al 10%. Nosotros esperemos que no. Aquí donde nos puede pegar es en el desempleo. Estaríamos apostando a que no hubiera desempleo porque al final del día nuestros clientes son todos los trabajadores que coticen a los distintos fondos de vivienda o a la propia iniciativa privada para poder recomprar nuestros productos. En cuanto a vivienda, traemos alrededor de 6600 viviendas registradas en el RUB, en todo el estado. Esperemos que las podamos desplazar este año. ¿En cuanto a vivienda vertical, ya no hay un proyecto para este año? Bueno, en cuanto a vivienda vertical, hay un proyecto que ya está concluido, está a punto de individualizarse, otro que va a un 50% y otros pequeñitos que están en el resto de la ciudad. Estamos, una de cada 10 viviendas en Durango se construyen verticales. A nivel del país es una de cada cuatro. Entonces estamos trabajando fuertemente con el municipio para realizar los ajustes correspondientes a la normatividad y que nos permita agilizar la construcción de este tipo de desarrollos.